Eso. Bueno, no tuve la oportunidad de enfrentarme a América Nacional, pero son partidos aparte donde se juega el todo por el todo más porque somos los caleños contra los paisas, como se dice. Entonces, por ahí son partidos más complicados, más aguerridos y esperemos que hoy el robo saque buen resultado. Así es, esperamos que América de Cali gane este gran cotejo frente a Atlético Nacional. ¿Y como hincha, cómo lo vive? No, más presión, con una gana inmensa de poder uno con ganas de aportarle a su equipo de sus amores, pero bueno, desde afuera le daremos mucha fuerza a ellos para que puedan sacar un buen resultado. Johan, ¿se vive diferente en el terreno de juego y afuera, no? Sí, sí, claro, es diferente. La adrenalina es otra, porque vos afuera decís, podía haber hecho esto, podía haber hecho lo otro, pero adentro es diferente. Claro, en el campo de juego usted puede decir, bueno, puedo resolver, faltan pocos minutos, pero entonces tengo una gambeta para tirar o un panse de profundidad y que mi compañero haga el gol. Sí, sí, claro, no te devuelvo y te repito. Desde afuera a veces uno lo ve muy fácil, lo ve muy que no, que ese paseo hubiera podido ser así, pero adentro se vive de otra manera porque tener las pulsaciones a 200% y es lo que pensé en el momento así rápido. Así es, ah bueno, entonces ahí está nuestro amigo Johan Arango. Bueno, Johan, en este momento estás jugando fútbol, juegas fútbol, ¿dónde estás jugando? Sí, no, sí, juego, estoy entrenando por ahora, por mi parte, a la espera de que empiece el otro año, porque obviamente las inscripciones están cerradas, nada, trabajándome por mí mismo para en enero poder retomar. ¿Qué viene para el próximo año para Johan Arango? Bueno, ahí tengo unas cosas importantes, unas cosas buenas, lo que Dios quiera. Ah bueno, listo, perfecto. Señor, lo despido, lo dejo que se vea ahorita el partido, obviamente haciéndole mucha fuerza a la América de Cali, me encanta verte de nuevo. Y por acá estamos, marcador, final ahí para despedirnos. 2-0, gana América. ¿2-0? ¿Goles de quién? Me encanta pues como juega Portilla y bala a la meta y Adrián. Adrián Ramos como siempre, ¿no? Adrián, nuestro jugador, nuestro americano a morir inclusive, obviamente que está jugando en el once titular. Sí, el ídolo de nosotros es un gran amigo, mi papá, cuando yo debuté con él y me arropó mucho y bueno. ¿Qué año más o menos? ¿2004, 2005? No, ¿cuántos? 2009, 2009. Ah, 2009, ok. Ajá, yo me acuerdo de dos partidos de Copa de Johan Arango. Cuando era hacia América, que tenía esa bandota, que estaba mi hermano, que tenía Arnero, que tenía todo. Valdés, Valdés, Vélez. No, es que son tantos que tenían un equipazo. El duro Cortés. Tenían un equipazo. ¿Y qué año? ¿Y qué año, América campeón en 2008? 2008, 2009. Que Karen, subcampeón y campeón. Ajá, con Johan la primera vez. Sí, en el primer semestre, subcampeón en el segundo semestre que era campeón. Bueno, Johan, muchísimas gracias. Entonces, un saludito para la gente después de Arroja que viene. Un saludo a los estudiantes, un abrazo para todos, un abrazo para los Incham, el cambio de YouTube. Muchísimas gracias.